Bienvenido, Tucu. Señores, estamos en Noticia y Media y el señor Pablo Fernández Blanco nos adelantó el adelanto del adelanto, que habla de qué pasa con las campañas. Claro, yo les hago una pregunta. Los mecanismos de campaña. Sí, les quiero hacer una pregunta a todos, también a los que están del otro lado. ¿Vieron muchos afiches de campaña últimamente? No. No vieron afiches de campaña. Pocos. De la izquierda vi muchos. ¿Vieron marchas? ¿Vieron marchas a Plaza de Mayo últimamente? No. Sí, pasó siempre. ¿Pero hubo marchas? No, marcha grande, Lucía. No, marchitas. No, gente que camina frente a la Casa de Gobierno. Ah, bueno, bueno. ¿A qué se debe tu pregunta? Es interesante, ¿no? Quizás está cambiando la manera de hacer política. Yo aún no termino de definir si es por una o por otra cuestión de estas dos que les voy a enumerar ahora. Los políticos argentinos están cortos de dinero, puede ser, no porque la economía argentina no ande bien, sino porque en la Argentina tuvimos el caso de los cuadernos de las coimas y además la economía no anda bien. ¿No limitaron los aportes privados a las campañas políticas? Sí, yo te iba a comentar. Los limitaron, los blanquearon. Los blanquearon, los limitaron. Me parece que no es como antes que andaba y así. No es como antes, pero siempre encontramos la manera de darle un servicio al político que creemos que va a ganar. Por ejemplo, esto lo relató Cristóbal López en algún momento. No es que lo estoy criticando a Cristóbal López en esto, sino que me parece que dijo en voz alta algo que ocurría desde hace mucho tiempo. Yo no le doy plata a Néstor, decía en su momento Cristóbal López, pero le mando los camiones en Comodoro Rivadavia para los actos. Es decir, las movilizaciones implican dinero, los afiches implican dinero. Todo esto no estamos viendo. Un poco puede ser porque no hay dinero. Es decir, se necesitan más o menos 70 millones de pesos para que haya fiscales en la provincia de Buenos Aires. Esto es muchísimo dinero. Esto por un lado. Y por otro lado está cambiando el dispositivo tecnológico. Es decir, en las elecciones de 2015 y un poco más, pero no tanto como ahora, en las de 2017, teníamos Instagram, pero no tanto como ahora. Twitter, en fin, WhatsApp, por ejemplo. Un afiche que uno pone en una vía pública, ponele que lo ven mil personas. No sé, ni estoy inventando. Ahora, imaginate el alcance de un buen WhatsApp. Claro, llegar a miles. Muchísimo incalculable. Hoy me pasó solamente la izquierda, me crucé en la calle, me han puesto en una esquina, en Santa Fe y Porredón. Habían puesto la mesa. La típica, la grande. La típica mesa. Con la sombrillita. Y con el volante. Te explicaban, pero los únicos. Pero te acordás los afiches, las pintadas. En fin, todo eso no está. Vamos a ver, entonces, algunas de las grandes diferencias en este contexto en que se hace campaña entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Vayamos con la primera que me resulta muy, pero muy simpática. A ver, digital versus analógico. En este lado habrían que invertir las caras, ¿no? O sea, por un lado tenés el equipo de Macri que estudia científicamente, lo puse entre comillas, pero podríamos sacarle las comillas al electorado, ¿sí? Y Alberto que tiene una manera de hacer política mucho más tradicional. ¿Qué digo cuando digo que Macri hace campaña o estudia al electorado científicamente? Esto no lo hace Mauricio Macri. Esto lo hace Durán Barba, Marcos Peña y un montón de asesores que tienen gigantescos Excel que hacen encuestas todo el tiempo donde te pueden preguntar... No, Julián Weich, ¿a quién vas a votar? Te pueden preguntar, Julián Weich, ¿qué desayunás a la mañana? Te gustan los perros, te gustan los gatos. Exacto. Y a partir de ahí inferir un montón de cosas. Vos podés decir, te gusta esto, es certero esto, no lo es. Entonces, ¿quién sabe? Lo concreto es que desde que Macri empezó a convertir en términos políticos, nunca perdió las elecciones, entiendo. Perdió un solo balotaje en el 2003 contra Aníbal Ibarra, en ese momento, en la ciudad de Buenos Aires. Pero desde que empezó a ganar, Macri no perdió. Esto genera un aura alrededor del equipo técnico que organiza la campaña de Mauricio Macri y de que siempre ganan. ¿Viste? Es como cuando River y Boca andan en un buen momento, que uno siente que hay una racha ganadora. Claro, que no le va a ganar. Por ejemplo, San Lorenzo también a veces anda con esa racha. No, San Lorenzo no. También la teoría que los mandatos se renuevan, es una teoría, o sea, hasta ahora se viene cumpliendo. Sí, se viene cumpliendo, pero además, en el caso específico de Macri, ellos, es decir, el cliente interno del PRO, el cliente interno de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, es como que siente que tiene un plus porque tiene todo esto estudiado. Hablaba con un operador del macrismo hace no tanto, hace poquito tiempo, en realidad, un par de semanas, y si bien él no manejaba esta parte, me decía, mirá, Durán Barba tiene cuadriculado todo el conurbano bonaerense, así que a mí no me vengas con que gana Cristina, no gana Cristina, porque, bueno, ellos tienen esto. ¿Cómo define las cosas Alberto Fernández? Lo charla con Cristina Kirchner, al estilo de la vieja política, y van olfateando cuál es el clima de época. Un poco es así, hay que reconocer que a la expresidenta Cristina Kirchner no le fue nada mal. Vamos a la siguiente diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Ahí la vamos a tener. Acá, el uso de la palabra, ¿sí? Porque, por un lado, antes teníamos lo nuevo y ahora tenemos lo viejo, si querés, que es la palabra. Macri está acostumbrado a dar discursos cortos. Es decir, entre las fortalezas que tiene Macri, no se destaca, digo, los que saben, dicen que no es que se destaca como un gran orador. Y su oratoria no es la mejor. Exacto, al contrario, él reivindicó como algo positivo el hecho de dar discursos cortos. Recordemos cuando asumió. ¿Sabés lo que yo valoro? Que todo el mundo sabe y se ve que Macri no tiene una oratoria, pero que no lo oculta. No, no lo oculta y no es que busca, bueno, voy a sobreactuar. Lo asume. Lo asume y lo hace como él puede hacerlo, lo cual me parece más sincero que intentar actuar, que ahora va a empezar a dar el discurso y va a levantar los brazos y voy a saltar y voy a algo que no le sale. Vidal es mejor oradora que Macri. Sí, Vidal a un público, a mí particularmente no me gusta como habla ella, perdona, Provincia de Buenos Aires, pero reconozco que hay un público... No, no, yo no dije si me gusta o no, pero ella es nuevemente cuando habla. Pero ¿qué pasa? Macri es ingeniero, María Eugenia Vidal es politóloga. Es decir, conoce más de conceptos políticos tradicionales y eso siempre te sirve para mechar, ¿no? Y no hay como Cristina. Como Cristina. Como oradora. Acá no hay como Cristina como oradora, ¿no? Como oradora, ¿eh? Quizás se lo reconoce mucho. No hablo del contenido, uno puede discutirlo, pero digo como oradora. La capacidad de hablar y de enhebrar ideas de Cristina Kirchner es fantástica. Después podemos discutir esas ideas. También podemos recordar, por ejemplo, a Raúl Alfonsín, que hacía emocionar hasta las lágrimas a sus seguidores. También en el caso de Cristina Kirchner, alguna vez se logró eso la expresidenta. Ahora, Macri, discurso corto, lo pondera. Alberto Fernández tiene una capacidad de oratoria muchísimo mayor y esto puede eventualmente llegar a servirle. Yo no sé si va a haber un debate en la Argentina, pero eventualmente puede servirle. Por ley, ¿no? Por ley. El primero se va a hacer en la Universidad Nacional de Santa Fe. Perdón, vos decís que va a haber debate. Por ley tiene que cumplir, pero también... Vos decís que va a haber debate. Te lo firmo acá mismo. Vos decís que va a haber debate. Sí, él te dice que sí. Bueno, ¿qué apuestan? Porque acá en la Argentina la ley ya se cumple y se respetan. Me gustaría verlo. Me imagino yo. Las instituciones políticas... Grabéme esta parte, Gonzalito. Son los propios políticos que crearon esta ley diciendo que tenemos que debatir todos juntos. Me imagino que sí. Ay, yo quiero el debate de vices. Por ley se tienen que hacer... No, el de vices lamentablemente no. Pero el de... Cristina Pichet. Se quedó angustiado, Pablito. Va a haber tres debates y el primero se hace en Santa Fe. Bueno, perfecto. Entonces, todo esto que estamos diciendo, Julián, le va a venir muy bien a Alberto. Porque Alberto es profesor de Derecho en la UBA desde hace bastante tiempo. Y todos sabemos que los docentes tienen que hablar mucho frente a una clase. Y además está en la política desde un tiempo antes incluso que Mauricio Macri. Creo que tengo una más. Sí. A ver. Bueno, a ver. Exactamente. Tenemos una más. A ver. La siguiente diferencia entre Macri y Alberto Fernández en la campaña, ¿sí? Macri tiene una estrategia específica en redes sociales. Alberto lo está corriendo de atrás, ¿sí? Atención con esto. Es para destacar. ¿Qué significa que lo corre de atrás? ¿Que lo primerea Macri o que...? No, Macri hace tiempo que viene... Cuando nadie creía en las redes sociales, incluso quien les habla... Me encanta decir así como quien les habla. Hablo como Riquelme en este momento. Incluso yo mismo digo, dale, déjense de hinchar las guindas con las redes sociales. Ay, Pablo. Pero qué vetusto. Habla la modernidad, perdón. Habla la modernidad. A mí no me llegó ni un fax en todo esto. La modernidad encarnada en Lucía y ya me la traba. Perdóname, ¿quién trabaja en las redes sociales de la Nación? Bueno, ¿y qué tiene? En fin, volvemos. Ahora vas a hacer tu opinión. Ok, me perdí algo en el camino. Bueno, concretamente, Mauricio Macri hace años que viene trabajando en temas redes sociales y ahora da la sensación de que tienen todo muy, pero muy afilado y afinado al mismo tiempo para explotarlas. Hablábamos acá, por ejemplo, de los mensajes de WhatsApp que manda el presidente, la gobernadora María Eugenia Vidal, a gente específica que después se lo manda a otra gente y termina viralizándolo y, por ejemplo, a veces lo tomamos los diarios, la tele, justamente ese mensaje y se multiplica al infinito. Y más allá, ¿está bien la metáfora? Sí. ¿La comparación o es Betusta también? Sucede lo mismo hoy por hoy. Los voceros de Cristina Kirchner. Cada vez que Cristina sube un tuit, ellos te reenvían el link del tuit directamente. O sea, ni siquiera un comunicado. Te mandan el link para que vos abras el tuit y veas qué quiere decir Cristina un tema. Claro, ¿qué pasa? Cristina Kirchner está tratando de entrar en este mundo de las redes. Hay varios mensajes que comunicó a través de redes sociales. Por ejemplo, la nominación de Alberto Fernández como candidato a presidente en su lista. Lo hizo a través de las redes. Pero todavía le falta ese plus que... La gimnasia. Esa gimnasia que te da Macri, por ejemplo, que te arma un videíto de acá y de allá. Pero no lo arma él, pero... Algunos dicen que no. Tiene un gran equipo trabajando para ello. Los trolls que dicen la oposición que tiene. Mauri, vení a comer, le dice Juliana. No, estoy editando, esperá. Podría, podría. Pero te hace que lo termine viendo. Con el video. Entonces, el tema de las redes sociales son importantes en este contexto. Lo hablamos en más de una ocasión. Cada vez son más importantes para la política. Las redes sociales. Y acá da la sensación de que Macri le saca un cuerpo de ventaja a Alberto Fernández. Bueno, algo que estamos viendo y que están diciendo todos es que Macri habla de no volver al pasado y las otras listas hablan de no vivir el presente. Es una cosa, parece una guerra de tiempos, ¿no? Claro, acá es. De ideas o de estrategias. Y no que compite volver al futuro contra volver al pasado. Es como Dark. Si hubieras visto Dark, podrías meter la metáfora de Dark. No vi Dark porque yo soy Dark. Bueno.